Segundos y fuera Inserción en 5 segundos Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Faltan 10 segundos! ¡Quedan 5 segundos! ¡Mames! También pendejo Los aliados no aseguraron el contenedor de riesgo biológico a tiempo. Misión fracasada. Los aliados no aseguraron el contenedor de riesgo. Aseguren la sala. Debemos proteger el contenedor de riesgo biológico. El dron atacante localizó el contenedor de riesgo biológico. ¡Pared reforzada! ¡Reforcé la pared! ¡Toxinas preparadas! ¡Hemos cada lista! ¡Todo fuera! ¡Esto les va a arder hasta el apellido! ¡Dividor activado! ¡Diez segundos y contando! ¡Cinco segundos! ¡Fuera de acá! ¡Protejan el contenedor de riesgo biológico a toda costa! ¡Oz Millar! ¡Esto no sé! ¡Cinco segundos! ¡Sein da esta lista! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Posición del biocontenedor desconocida. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.